Hola chicas, sean todas bienvenidas. Este es un videíto de lo que me trajo el correo. Y aquí vamos a mirar esta hermosa cajita. Yo me hice una orden a CBNL. Y así llega, quiero mostrarles cómo les llega su paquete muy muy bien envuelto, sin que les dé pendiente que algo se vaya a romper. Como pueden ver está envuelto en papel de bolitas, este que hace mucho soporte. Yo me ordené esos tips naturales y estas gasitas. Estas gasitas muy buenas para limpiar todo lo que es la zona de la uña. Y me ordené estos muestrarios para los geles que también me ordené, porque escuché en el video de mi amiga Adela que habían llegado unos geles nuevos. Y yo dije, yo tengo que tenerlos. Estos son nuevos, son geles de imán con magnéticos. Los voy a probar ahorita. Y ordené estos botecitos para mis mixes. Y ordené estos geles, diferentes colores de los geles nuevos, porque me escuché que son de la consistencia de la Gelixir. Como pueden ver, en su cajita vienen muy bien envueltos con estos papeles de bolitas con aire, para que nada, nada, nada se les vaya a romper. Este color me encantó, chicas. Todos los colores están hermosísimos. Son la consistencia. Ustedes pueden ver la pigmentación hermosa. Este es el 180 por si les interesa. Y estos son una nueva marca que se llaman Cara Mía. Yo los meto a curar a lámpara. Y después le voy a poner este, que es un gel magnético, muy hermoso, tipo holográfico. Como con glitter holográfico, perdón. Está hermoso, hermoso, chicas. Pero cada gelcito tiene su propio color. Tengo que decir que estos gelcitos son magnéticos. Y lo que vas a hacer con el imán es que vas a hacer que el efecto, tipo como aquellos geles que salieron, se acuerdan que les llamaban ojo de gato, es que con el imán movemos un poco el glitter y hacemos un efecto como de movimiento dentro del glitter en la uña. Se ve hermoso, hermoso, hermoso. Yo le puse el imán. Chicas, tengo que comentar que esto es nuevo para mí. Yo nunca había tenido uno antes, así es que es nuevo para mí. Ahí me verán jugando con ellos, como pueden ver ahorita en pantalla. Da un efecto de movimiento dentro del glitter. O no sé, está muy, muy bonito. Tengo que decirles, chicas, que estos productos son de la tiendita de CB Nails. Y estos geles magnéticos tienen un costo de $13 cada uno. Hay muchísimos colores. El muestrario está detrás, como si lo pueden mirar. El muestrario ahí está. Yo solo me ordené dos y me ordené muchos colores de geles porque yo quiero platicarles, chicas, rapidito, en lo que ustedes me ven jugar con los geles y los colores, que yo en mi mesa de trabajo muchas veces, para mí es muchísimo más fácil trabajar con geles que con muchos acrílicos de color. Y les voy a explicar por qué. Porque hago una base, siento que trabajo más rápido. Entonces, miren lo que me pasa a mí. Muchas veces, cuando hago un set con acrílicos de color, me llegan que quieren el relleno, pero que quieren diferente color. Entonces, eso es muchísimo trabajo, tener que rebajar totalmente la uña para poder cambiarle el color. A la clienta muchas veces se quejan de que les molesta, de que estás demasiado limado. Y entonces, yo lo que hago es que hago mi set en uñas naturales con acrílico transparente y aplico los colores en gel. Yo les tengo varias muestras de colores, de los varios colores que yo he adquirido. Poco a poco, chicas, nada se hace de la noche a la mañana. Todo es poco a poco, es como se van consiguiendo sus cositas. Y así es como yo he ido consiguiendo mis colores para yo tenerles diferentes gamas de colores a mis clientas y que puedan estarse cambiando su set en los rellenos. Yo les recomiendo mucho a mis clientas que los rellenos se los hagan en cada dos o máximo tres semanas para que podamos mantener esas uñitas. Aquí puse como vieron un color como tierra, color mostaza más o menos y después puse el holográfico, este gel de imán holográfico en color oro y lo apliqué y vieron, ahorita van a ver como el imán hace un efecto diferente, está hermoso. Yo estoy enamorada de ellos. Al movimiento se mira como si tuviera adentro como agua, como si algo moviera el glitter. No sé, a mí me encantó, chicas. No sé si en la cámara se aprecie el efecto, como se aprecia en persona, pero la verdad que está brutal. Yo se los recomiendo bastante. Si no lo pueden comprar de CB Nails, pueden tratar de conseguirlo en algún otro lado, pero de verdad que está hermoso. Es algo nuevo que podemos llevar a nuestra mesa de trabajo, que les va a encantar porque el brillo de verdad que está muy bonito y en el sol me imagino que ha de brillar muchísimo más. Este color me fascinó, me fascinó solito, o sea, sin el glitter. Yo la verdad me imagino un set con este color y solamente unas dos uñitas con este efecto, pero sí este está muy, muy bonito. Hay las manos de mi hija de traviesa. Pero este color me encantó, chicas. Todos los colores que me ordené están muy, muy de moda, están hermosos. Ya los irán mirando en mis nuevos trabajos, pero de verdad que está muy, muy bonito. Aquí voy a poner el otro, este guinda, que también me encantó este guinda. La verdad que sin batallar tanto con acrílico ni nada, ustedes hacen un set, lo pintan con gel y queda brutal y en menos tiempo. Y pueden cobrar, eso es a lo que iba, pueden cobrar más dinero por un set que si lo hacen con acrílico. También el acrílico luce muy bonito cuando ponemos diferentes efectos, pero lo que yo a veces hago es que hago dos uñas acento con glitter encapsulado y las demás con gel. También eso queda muy bonito y lo podemos cobrar un poquito más caro. Aquí voy a poner solo a la mitad de la uña para que miren el color del otro lado y la diferencia. Y ahí, mientras voy jugando, también les quiero hacer un anuncio, chicas. Estoy muy, muy contenta porque como les he comentado, gracias a sus oraciones, mi salud ha mejorado bastante. Gracias a Dios y a la Virgen, de verdad, estoy muy agradecida porque en mi situación, mi cirugía fue un poco más difícil. Hay muchas chicas que tal vez pudieran tener la misma cirugía que yo y de verdad que gracias a Dios que a ellas les va muchísimo mejor que a mí. En mi caso no fue así, pero mi salud ha mejorado bastante. Gracias a Dios y a todas sus oraciones. Y yo quiero ahora anunciar que sí voy a estar presentándome yo para ustedes, para cualquier cosa que yo les pueda ayudar en la tiendita de CB Nails el 29 de julio desde las 10 de la mañana, 10 y media más o menos, porque creo que abren como a las 10, 10 y media. Voy a estar ahí desde las 10 y media hasta que aguante, porque ustedes saben que no estoy como para aguantar demasiado, pero espero poder aguantar como hasta la una o las dos de la tarde para estar ahí con ustedes y resolverles sus dudas, sus preguntas, para tomarnos fotitos, para darnos un abrazo, para conocernos, para platicar, para platicarnos nuestras experiencias. Pero quiero mencionar que mi hermosa amiguita Carmen, ella es la doña de la tiendita, ella va a tener una sorpresa para las primeras, creo para las primeras 10 personas que se presenten. No sé si a esas 10 primeras les estará sorteando algo, un paquete que ella va a armar o no sé bien, todavía no planea ella bien qué es la sorpresa que les va a tener, pero les va a tener una sorpresa hermosa, hermosa. Así es que recuerden, el 29 de julio yo y mi amiga Delas estaremos por allá en la tiendita para conocernos, chicas, para conocernos y para estar allí, para platicarnos y también lo más importante para ayudarles en cualquier pregunta que ustedes tengan en cuestión de uñas, ya sea de levantamiento, de aplicación de gel, de aplicación de acrílico, asesoría en material, todo, 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 ¿ok, chicas? Así es que ahí, como ven, apliqué los geles de imán sin base para que miraran el efecto que queda y pues me encantaron también, me encantaron cómo quedan, también me encanta cómo cambian el efecto de los colores de los geles, la verdad es que yo quedé enamorada de este producto. Recuerden que en la cajita de información estará toda la información de la tiendita de Los Ángeles para quien guste ordenarse estos geles. Aquí les voy a mostrar mis toallitas que me ordené también. El costo, o quiero comentar rapidito que el costo de los geles es de 7 dólares, pero el gel de imán es de 13 dólares, el gel de imán y las toallitas que miraron que me compré cuestan 4.50 la caja. Así es que ya saben, chicas, en la cajita de descripción la información de la tiendita para que echen una llamada y se ordenen. Cuídense mucho, las miro pronto. Adiós.